Estamos acá, Bad Boy y Cero, para decirte a ti la legalización de enrolladitos en gladiadores. Si buscaban a alguien que estaba en contra de los enrolladitos, pues lo he encontrado. Y no solo lo digo yo, lo dice el plan Victoria. Así que, lo siento, en gladiadores no se legalizan los enrolladitos. Va a venir una batalla de 3 contra 3, entre Dajay Kla, Cero, Bad Boy y el grifero Masira, contra TBK y sus testigos victoriosos, por la legalización de los enrolladitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!